Hola a todos, bienvenidos al Unión Único, el canal peruano de Juegos de Mesa. El día de hoy voy a estar detrás de cámaras nuevamente, así que pueden comer sus alimentos tranquilamente, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque hoy voy a explicar la expansión del Rey de Amarillo, integrada con el juego de la caja básica de Alcamorro. El Rey de Amarillo es una expansión de caja pequeña, el título es homónimo a una obra de Robert W. Chambers, que se llama El Rey de Amarillos, que es un conjunto de cuentos de horror. Y el juego está centrado en una obra de teatro, que está estrenándose en Alcam, y está corrompiendo a los pobladores de Alcam, y está generando eventos y sucesos relacionados a esta obra. El Rey de Amarillo es como toda caja pequeña, viene con varios componentes genéricos, por así decirlo, que son cartas de mitos, cartas de portal, cartas de encuentros en localizaciones, cartas de objeto único, perdón, objeto común, objeto único y hechizos, y además vienen con estos efectos mágicos que están relacionados a algunos hechizos. Estos elementos básicos normalmente en una caja pequeña se integrarían con una partida común de Alcamorro, pero esta expansión tiene algo especial, ¿no? Bueno, cuando uno integra las cartas de mitos, inmediatamente tiene que integrar también a la partida las cartas de acto. Estas cartas de acto las voy a explicar después, pero son un elemento adicional y un elemento único, digamos, de esta expansión lo que hace a esta expansión especial, diferente, porque normalmente las expansiones de caja pequeña se integran fácilmente, pero esta no hay que agregar este elemento adicional. ¿Qué tenemos? Bueno, como les dije, hay objetos comunes, objetos únicos y hechizos, pero hay unos hechizos particulares que tienen o que generan lo que se llama el efecto mágico, pero son estas cartas de efecto mágico, y aquí tengo uno para que vean cómo funciona. Bueno, es como un hechizo común y corriente, cuando uno agarra, tiene un modificador de lanzamiento y un coste de cordura que no te quede gastar al utilizar el hechizo. En cuanto hace el hechizo, invoca a este efecto mágico, ¿no? Invocar a la llama azul, yo lanzo el hechizo, agoto la carta e inmediatamente tengo el efecto mágico. Este efecto mágico es permanente mientras la carta esté agotada. ¿Y qué hace este efecto mágico? Es un efecto mágico muy poderoso, ¿no? Tiene más cuatro las tiradas de combate, definitivamente ayuda bastante para pelear. Y si utilizo la llama azul en combate, todos los seis que saque cuentan como dos éxitos. O sea, en cualquier fase, o sea, mientras esté utilizando dados, me va a funcionar como un seis como dos éxitos, ¿no? Y descarto esta carta si pierdo o repongo la carta de invocar. ¿Cuándo repongo la carta de invocar? Al inicio de la siguiente fase en el mantenimiento, puedo reponerla, porque eso es lo normal. Pero si no deseo reponerla, es decir, voy a seguir manteniendo el efecto mágico. Si no deseo reponerla, lo que tengo que gastar es una cordura adicional. O sea, gasto una cordura para evitar tener que reponerla. Yo digo, bueno, quiero seguir mi siguiente ronda con la llama azul, no la repongo y gasto otro más de cordura. Entonces, este hechizo que genera este efecto mágico cuesta bastante, ¿no? Pero el beneficio es bastante, ¿no? Hay siete cartas de efecto mágico con diferentes efectos mágicos que se utilizan en las partidas, ¿no? Estos son, digamos, los elementos adicionales. Y, bueno, lo demás es que no viene ningún símbolo arcano en los objetos ónicos. ¿Cómo se integra esta, cómo se juega esta expansión? Se juega hasta de tres formas, ¿no? La primera forma es tomar los elementos genéricos que vienen, que son, como les dije, las cartas de localización, de mitos, de portal y de investigador. Y barajarlas, diluirlas en los mazos y jugar la partida libremente, ¿no? Bueno, la otra forma es poner las cartas de la expansión en la parte superior, que es como yo las voy a jugar acá. Ponerlas todas en la parte superior, lo que hace que todos los elementos nuevos de la expansión salgan al inicio. Incluso esto se hace para repartir las objetos, las pertenencias aleatorias, ¿no? Se hace para qué, para que continuamente vayan saliendo elementos nuevos. Esto hace, obviamente, que el nivel de terror aumente porque las cartas de mitos están así, ¿no? ¿Y cómo funcionan estas cartas de acto? Bueno, están relacionadas, como les dije, con las cartas que vienen aquí. Estas cartas se llaman Comienza el siguiente acto. Cada vez que sale una de estas cartas, lo que uno tiene que hacer acá es, primero, el nivel de terror aumente en uno. Sin embargo, no se va a ver en portales. Y ha dado comienzo al siguiente acto. Cuando sale el primer acto, esto funciona como un marcador de tiempo, ¿no? Sale el primer acto y dice uno que cuando esta carta entra en juego, las investigaciones tienen que añadir inmediatamente dos fichas de perdición al marcador para devolverla a la parte superior. Si yo quiero que esta carta no salga, es decir, devolverla acá a la parte superior, tendría que añadir dos fichas de perdición. Si no, se queda en juego. ¿Qué es lo que pasa cuando se queda en juego? Bueno, simplemente cuando salga una segunda carta de estas, porque hay varias cartas del segundo acto, de comienzo al siguiente acto, saldrá la segunda carta de actos. ¿Y qué es la segunda carta de acto? Cuando esta carta entra en juego, los investigadores pueden quitar inmediatamente dos fichas de símbolo arcano. Si yo tengo símbolos arcanos que ya se llevo a portales, por ejemplo acá, ¿no? Tengo que se llevo a dos portales, y sale el segundo acto, puedo descartar inmediatamente estos dos símbolos arcanos, y a partir de ahí, poder, este, devolver esta carta al mazo. Si no lo hago, cuando vuelva a salir, comienza el siguiente acto, lo que va a pasar es, tomo el tercer acto, y el tercer acto lo que nos dice es que cae el telón en arcan, los investigadores han perdido la partida. Los cantos que cantarán, bueno, acá hay un poco de ambientación. ¿Qué significa? Que al salir el tercer acto, se acaba la partida. Estas cartas, estas tres cartas, sirven como un contar de tiempo hasta que acabe la partida. Lo que tengo que evitar simplemente es que salga esta, o devolverla en el momento inicial. Si quiero devolverla en la primera, gasto fichas de presión. Si quiero devolverla en el segundo acto, inmediatamente tengo que gastar símbolos arcanos, y cuando sale el tercer acto, se acabó la partida. Así funcionan estas cartas de acto. Y esto se tiene que poner sí o sí en cualquier partida con el rey de amarillo. Si es que porque he tenido que poner las cartas de mi toain. Así funciona. Como le dije, hay dos formas, ¿no? Todo este mazo en todas las cartas de la expansión del mazo, o ponerlas al inicio, para que sea más relacionado a la partida. Adicionalmente, se puede jugar con el heraldo. ¿Cómo funciona el heraldo? El heraldo es el rey de amarillo. Este heraldo, cuando uno juega con el heraldo, tiene que además añadir este mazo de cartas de aflicción, sacar los tres monstruos de semilla, que son las turbas, y además poner estos símbolos de acá, que son los signos amarillos, que son unos toques muy bonitos del signo amarillo. ¿Cómo funciona esto? Primero el rey de amarillo, el rey andrajoso, que está por aquí, dice, no, si el rey es el heraldo, si el rey de amarillo es el heraldo, coloca las fichas de signo amarillo sobre esta hoja, luego baraja el mazo de aflicción, que lo tenemos aquí, y ponlo boca abajo junto al tablero, ¿no? El signo amarillo, ¿cómo funciona este signo amarillo? Cada vez que aumento el terror, aumenta una ficha de terror en uno, puedo colocar un símbolo amarillo aquí, o puedo colocar el signo amarillo en el medidor de perdición, aquí. Siempre que aumente el terror, o lo coloco aquí, o lo coloco en el espacio que dejo vacío el medidor de terror. Si subo el dos, debería colocarlo aquí en el dos, en el uno, ¿no? ¿Y cómo funcionan los signos amarillos? Bueno, si ya tengo un signo amarillo en el medidor de terror, cada vez que yo coloque un signo amarillo en el medidor de terror, debo robar una carta de aflicción y ponerme en juego. ¿Qué son estas cartas de aflicción? Estas cartas de aflicción representan a personajes importantes de Arkham, que están volviéndose locos por haber ido a ver la obra, ¿no? Por ejemplo, acá dice, aflicción. Enfermera Sharon, cuando un investigador haya pagado para devolver su resistencia a su valor máximo en el hospital de Santa María, perderá uno de cordura, ¿no? La enfermera está un poco loca, entonces uno pierde cordura al curarse al máximo, ¿no? Y este efecto es permanente, es decir, esta carta queda en juego aquí, bueno, teníamos que ponerlo en algún lado, y quedaría en juego. Este efecto va a ser permanente, cada vez que alguien se cure, además va a perder cordura, ¿no? Sale, avanza el terror nuevamente, avanzó aquí. Si pongo uno acá, tendría que usar una carta de aflicción, o si no, tendría que ponerlo aquí. Pero, ¿qué pasa? Cuando lo pongo acá, funciona tal cual un medidor de perdición, es decir, voy aumentando la perdición y va a hacer que el primigenio despierte más rápido. Entonces, jugar con el heraldo definitivamente aumenta la dificultad, hace que el primigenio despierte más rápido, o peor aún, bueno, que haya más elementos, este... Por ejemplo, acá, no, aflicción, Ma, Matinson, ¿no? Descarta a todos los aliados del juego, la pensión de Ma se cierra por el resto de la partida. Y entonces, a partir de aquí, Ma también se ha vuelto loca, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Adicionalmente, cada vez que salen estos personajes, estas cartas de aflicción, y entran en juego, cada vez que en alguno de los encuentros se mencionan a estos personajes, hay que descartar los encuentros. Los encuentros, en alguna de las localizaciones, mencionan a personajes, y se van descartando, se van descartando las cartas que le enseñan a estos personajes. Y así funcionan las cartas de aflicción. Y finalmente, una de las cartas de aflicción va a pedir que pongamos en juego estos monstruos, que son la turba. Las turbas son tres fichas de monstruos, del borde negro, se muestran, tienen movimiento normal, y tienen a la vuelta una localización donde empiezan, ¿no? Donde empieza cada uno de los monstruos cuando se colocan. Estos monstruos son monstruos semilla. Es decir, primero, que cuando los vences, no los puedes reclamar como trofeo, simplemente se descartan del juego. Bueno, lo segundo es que tienen un modificador de menos cuatro. O sea, hay que tener todas las armas en la mano para poder hacer la tirada. Y además tienen un daño de cuatro. O sea, fallo la tirada y me va a hacer un daño tremendo. Uy, no enfoco esto. Bueno, me va a hacer un tremendo daño de cuatro. Además, y además de todo, es abrumador uno, ¿no? Es decir, igual si gano, recibo un daño de uno de resistencia. Los tres son iguales y empiezan en diferentes localizaciones, ¿no? En las calles del barrio norte, en las calles del barrio sur y en la Universidad de Miskatónic. Y se va moviendo según su símbolo dimensional, que es la luna. Entonces esto hace que aumente mucho la dificultad del juego, jugar con el heraldo del signo amarillo. Y eso sería toda la explicación del juego. Espero disfruten el juego. Voy a tratar de grabar una partida con la expansión integrada. Y bueno, ya nos estamos viendo. Gracias por ver el video. Chau. Gracias. 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 Gracias por ver el video.